Así amanece Caborca como zona de guerras después de intensas balaceras, con elementos del ejército lesionados y presuntos delincuentes abatidos, además de vehículos rafagueados entre ellos un camión de transporte de personal de una mina, negocios, viviendas y decenas de vehículos amanecieron baleados este sábado en Caborca, al menos 6 vehículos abandonados con impactos de arma de fuego, así como una persona sin vida a un lado de una cuatrimoto, es el saldo preliminar de los enfrentamientos que se registraron las primeras horas de este sábado en Caborca, así mismo se pudo observar que varios domicilios fueron rafagueados, donde hasta el momento suman de forma extraoficial 4 personas sin vida, sobre la carretera que conduce a la delegación de la Y, escasos 3 kilómetros de esta ciudad, fue dejado abandonado un jeep de color verde sobre la entrada a la yarda castellanos, y escasos 200 metros se encuentra una camioneta donde se menciona que hay detenidos, después de que se enfrentaron con los elementos de la Sedena, quedando dos unidades de la corporación dañadas, mientras que a la altura del kilómetro 5 se encontró otro vehículo incendiado, donde se confirmó que fue abandonado y tuvo que ser sofocado por personal del cuerpo de bomberos, y se suman a estos hechos violentos el cuerpo de una persona del sexo masculino que se encontró a un lado de una cuatrimoto, y a su alrededor se encontraban armas de fuego y un chaleco antibalas, en este momento autoridades se encuentran dispersas en varios puntos donde se reportaron autos y casas baleadas, de estos hechos se menciona de forma extraoficial la detención de al menos dos personas por parte del personal de la Sedena... ... ... ...